Pregúntate, ¿por qué quieres recordar el nombre de esta persona? ¿Por qué los motivos dan resultados? Siempre he encontrado eso en la vida. Las razones cosechan resultados porque necesitas un porqué lo suficientemente grande. Vamos a empezar con lo que realmente te inspiró a hackear el cerebro en primer lugar. ¿Hubo algo que te pasó que quisiste hacer esto? Lo era. Mucha gente cuando hago estas demostraciones en las que memorizo varios nombres de personas o números, como has dicho, muchas palabras, le digo a la gente, no lo hago para impresionarte. Lo hago más bien para mostrarles lo que es posible porque cualquiera puede hacer esto. Nos han dicho una mentira, que nuestra memoria, la inteligencia, nuestro genio es fijo, como nuestra talla de zapatos. A través de mi experiencia durante las últimas dos décadas, nada podría estar más lejos de la verdad. La gente tiene dones increíbles en su interior, solo que no sabe cómo. Siempre pensé que era interesante que la escuela nos enseñara qué aprender. Esas materias son importantes, matemáticas, historias, ciencias y español. El qué aprender, pero nunca el cómo aprender. Cómo enfocar, concentrarse, cómo ser creativo, cómo pensar por uno mismo, cómo leer más rápido, cómo recordar cosas. Quizá debería haber sido la cuarta R. Recordar la lectura, la escritura, la aritmética, pero también recordar por qué no hay aprendizaje sin recordar. Ya lo decía Sócrates. Pero cómo empecé con esto es que crecí con problemas de aprendizaje. Mucha gente no lo sabe, pero cuando estaba en el jardín infantil, tuve un accidente muy grave y tuve una lesión en la cabeza. Me dejó con la sensación de estar mal, de que mi cerebro no funcionaba. Tenía problemas de concentración, no podía recordar las cosas. Tardé dos años más en aprender a leer y me costó mucho leer en privado y luego en público. Cuando tienes esa edad, te vuelves muy cohibido, muy introvertido, muy tímido. No quieres conectar con la gente porque sientes que hay algo malo en ti. Así que esa fue mi vida académica. Me esforcé mucho más. No sé si la gente que está viendo esto se siente identificada de luchar contra el agobio o la sobrecarga. Demasiado que aprender y muy poco tiempo. Eso te estresa. Te sientes como, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué los demás tienen éxito mucho más rápido y yo tengo que hacer todo esto? No es justo. Vaya, así que eso es al principio. ¿Qué te hizo querer entonces dominarlo ya que lo estabas pasando tan mal? Sí, creo que nuestras luchas pueden ser nuestras fortalezas y tú lo sabes. Con este tipo de retos llegan los cambios. Los problemas te ayudan a progresar. Así que cuando llegué a la universidad, recuerdo el primer año en la universidad. Quería empezar de cero y pensé que podría ser que mi familia se sintiera orgullosa porque se había sacrificado mucho. Pero me iba muy mal y tomé todas esas clases. Pensé que lo haría mejor y que haría borrón y cuenta nueva, pero en realidad lo hice peor. Recuerdo que en ese momento quería dejar la escuela. Esto te gustará. Un amigo me pidió que fuera a visitarlo a él y a su familia en la costa oeste porque yo estaba en la costa este. Me dijo, ve allí. Y yo dije, sí, me tomaré un fin de semana para alejarme un poco de la escuela porque estaba pensando en dejarla. Cuando llegó, la familia era extremadamente exitosa. No me refiero solo a lo económico. Tenían una casa increíble, pero eran felices. Eran generosos. Estaban aprendiendo todo el tiempo. El padre antes de la cena me hizo estas preguntas. Estábamos caminando por su propiedad. Me hizo el tipo de preguntas que le harías a alguien que acaba de empezar la universidad. ¿Cómo va la escuela? Y ese tipo de cosas. Rompé a llorar ante un desconocido que acababa de conocer hace 10 minutos. Le dije, estoy dispuesto a dejarla. La escuela no es para mí. No soy lo suficientemente inteligente. Me dijo, ¿por qué estás en la escuela? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quisieras compartir? Es curioso. Cuando no te hacen una pregunta en la vida, tardas un momento en pararte para dar una respuesta. ¿Sabes a qué me refiero? Nadie me había hecho esas preguntas antes. Cuando empecé a responder, hizo una pausa. Dijo, espera. Sacó del bolsillo trasero un diario. ¿Cómo un diario? Siempre pensé que las niñas de 12 años llevaban diarios y escribían diarios. Arranca un par de papeles y me hace escribir los objetivos de lo que quería hacer en mi vida. Hay algo muy poderoso en el hecho de tomar un bolígrafo y escribir tus sueños y aspiraciones. Después de unos 20 o 30 minutos, me preguntó si había terminado. Quizás tengo 40 o 50 cosas ahí, que es como una lista de deseos antes de que supiera lo que era una lista de deseos. Empiezo a doblar las hojas de papel pensando que he terminado el ejercicio para volver a guardarlo en el bolsillo y me lo quita. Me asusté porque en eso estaba todo. Tu vida. Sí. Sí, ni siquiera sé quién es este hombre y tiene mucho éxito. Él empieza a leerlo. Yo me siento muy intimidado. ¿Es lo saltado para ti? No, en su mente. Me siento así de pequeño porque no sabía si alguien lo iba a mirar. Lo mira y me dice, Jim, no sé lo que iba a decir porque es muy exitoso. Dice, Jim, estás así de cerca de todo lo que hay en esta lista. Yo pensaba, vaya, no hay manera. Dame 10 vidas y aún así no podría hacerlo de la lista. Entonces él hace así. Sí. Dice, como si esto fuera la clave aquí, me lleva a su casa. Es una casa preciosa. Me lleva a una habitación que nunca había visto antes. Está cubierta de libros de pared a pared, de techo a suelo. Nunca había visto una biblioteca en la casa de alguien. Empieza a coger estos libros. Te va a encantar esto. Empieza a coger libros y a dármelos y empieza a apilarlos muy, muy alto. Cuando empiezo a mirar los títulos, porque tengo curiosidad, hay estas biografías de hombres y mujeres increíbles en la historia. Algunos libros de desarrollo personal antiguos, como Napoleón Hill, Pensar que somos ricos, y El poder del pensamiento positivo, Norman Vincent Peale, psicocibernética. Entonces me hago una idea de lo que quiere que haga con estos libros. Me pidió que leyera uno de estos libros a la semana. Estoy pensando y le digo, no hay manera. Te acabo de decir que tengo todo este trabajo escolar. ¿Qué edad tienes? ¿19 años? Tengo 18 años. Estoy como, no hay manera. Ni siquiera puedo terminar un libro. Tengo estos retos de lectura y de aprendizaje. Y tengo todo este trabajo escolar. Me dijo, Jim. Me miró a los ojos. Dijo, Jim, no dejes que la escuela se interponga en tu educación. Ni siquiera me di cuenta de que es una cita de Mark Twain. Y yo solo pienso, wow, lo entendí. Pero todavía estaba como, todavía no puedo hacer esto porque tengo todo este trabajo. Necesito estudiar. ¿Y sabes lo que hace? Saca esta lista que todavía tiene en su poder, mi lista de sueños, mi lista de deseos, y empieza a leerla en voz alta. Cada cosa, línea por línea. Me da escalofríos pensar en ello porque hay algo en ver a un hombre que acabas de conocer que es una de las personas más exitosas que has conocido. Él está cantando y poniendo al universo en voz alta mis sueños. Es muy inquietante. Honestamente, Luis, muchas de las cosas que estaban en esa lista, y pienso en ello, eran cosas que quería hacer por mi familia porque había mencionado que se sacrificaba mucho, como lo hace mucha gente trabajadora. Quería hacer por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos. Así que con esa palanca, me comprometo a leer un libro a la semana. Luego, a partir de eso, vuelvo a la escuela. Ahora tengo esta pila de cosas que necesito aprender y luego una pila de cosas que quiero aprender. Y eso me pone al límite porque para seguir el ritmo, tengo que sacrificar las cosas que sabes que son importantes para ti. Tu sueño, cosas como comer, cosas como hacer ejercicio, cosas como las relaciones. Así que nadie me ve. Estoy en la biblioteca todo el tiempo, no duermo, no como. Sabes que es una receta para el desastre. ¿Lo es? ¿Cómo surgió? ¿Cómo apareció? Fue. Yo estaba en la biblioteca. Mi cuerpo, en realidad, es el momento más aterrador de mi vida. En realidad, solo se rindió. La batería se agotó y me desmayé y me caí por las escaleras. Me golpeé la cabeza de nuevo y me desperté en el hospital dos días completos después. Estaba conectado a las vías intravenosas porque estaba desnutrido y deshidratado. Estaba en 117 libras. Pensé que había muerto. Cuando tuve ese pensamiento, pensé, ¿qué está pasando aquí? Porque estaba listo para salir, salir de la escuela, salir, salir. Yo estaba como, soy un fracaso total, no puedo hacer nada de esto. Entonces, cuando estaba pensando en ello, entró la enfermera y tuvo la respuesta en forma de una taza de té. Esta es una historia real. Ella me da una taza de té verde. Tiene una imagen de un tipo muy inteligente. Es Albert Einstein. Hay un dicho en ella que has escuchado 100 veces. Dice, el mismo nivel de pensamiento que ha creado el problema no resolverá el problema. El mismo nivel de pensamiento que ha creado el problema no lo resolverá. Me hizo pensar el poder de las preguntas. Oye, aquí está la respuesta. No, fue así. Vaya. Es divertido cuando pones las cosas en el universo. Si haces una nueva pregunta, obtienes una nueva respuesta. Me hizo decir, ¿cuál es mi problema? Yo estaba como, ¿sabes cuál es mi problema? Soy un aprendiz muy lento. Eso es lo que se me ocurrió. Yo estaba como, soy un estudiante muy lento. Esa era definitivamente mi historia y mi problema percibido allí. Yo también lo aseguraba porque estaba luchando. Nadie podía decirme lo contrario porque estaba luchando contra mis limitaciones por hacerle sí. cada día. Así que tengo que quedarme con ellos. Tenía toda esta historia, tenía esta lesión cerebral y todo. Pero me dije, si mi problema es que soy un alumno lento, ¿cómo puedo pensar de forma diferente al respecto? Era como, ¿cómo aprendo a ser un aprendiz más rápido? Entonces pensé en la escuela. Me dije, no, la escuela no te enseña cosas, al igual que la escuela no te enseña muchas cosas. Lo más importante, sí. Muchas de las cosas que tienes en tu podcast, las cosas que mueven las agujas de la vida de las personas en términos de su alegría, su salud, sus generaciones, su éxito, sus finanzas, todo. Esto no es un desprecio a las escuelas. Mi madre es maestra de escuela, mi tía es profesora, los profesores trabajan muy duro, es solo que el propio sistema es un reto. Porque si la gente está viendo esto y está estresada, está sobrecargada, hay demasiadas cosas que atender, no es su culpa. Es porque todos crecimos con una educación del siglo XX que nos preparó para un mundo que ya no existe. Ese mundo del siglo XX en el que se trabajaba en fábricas y en granjas, haciendo trabajos manuales. Porque el sistema escolar de entonces, que es el de ahora, es como una talla única, la línea de montaje, el corte de galletas, no hables con tu vecino, siéntate en silencio por ti mismo, eso ya no funciona en la era digital. Así que ahora, cuando hablamos del cerebro, de lo importante que es el cerebro, no nos pagan por nuestra fuerza bruta, nos pagan por nuestra fuerza cerebral, no nos pagan por nuestra fuerza muscular, es realmente nuestro poder mental. El reto es que tu cerebro es un superordenador increíble, pero no viene con un manual de instrucciones, tampoco es siempre fácil de usar. Así que cuando salí de la cama del hospital, decidí estudiar el tema llamado aprendizaje, aprender, aprender. Empecé a coger todos los libros que pude sobre la ciencia del cerebro, la teoría del aprendizaje de los adultos, las inteligencias múltiples, el enfoque y la concentración, los primeros trabajos sobre el flujo y cosas así. En un periodo de tiempo muy corto, 60 días, te juro que fue como si se encendiera un interruptor y empezara a entender las cosas por primera vez. Me sentaba en clase y realmente, porque no te puedo decir, al crecer, cuando alguien te habla y no entiendes, no tiene sentido, no haces la conexión, las cosas ahí, de repente te concentras, de repente estás recordando cosas. Empecé a leer más rápido y empecé a sacar mejores notas en menos tiempo y empezó a transformar mi vida. La razón por la que enseño esto hasta el día de hoy, porque esto es dos décadas después, es después de tener ese despertar, no puedes evitar, como lo que haces, compartir esa grandeza con otras personas. Uno de mis primeros estudiantes, nunca lo olvidaré. Ella tenía 18 años, era estudiante de primer año. Imparto un programa de lectura rápida para enseñar a cualquiera a leer dos o tres veces más rápido y con mejor comprensión. Le costó unos días y luego se le encendió el mismo interruptor. Acabó leyendo 30 libros en 30 días. Sí. ¿Te imaginas qué libros leerías si vas a Amazon ahora mismo? ¿Eliges 30 libros y en 30 días eres dueño de esa información así como de esos autores? Claro, ¿qué es? Siempre, esta es mi historia, siempre me ha costado comprender y mantenerme concentrado en los libros. La mitad de las veces es porque no me interesa el tema o el libro o no está bien escrito. ¿Qué cosas puede hacer la gente de inmediato para aumentar su comprensión y acelerar un poco la lectura de modo que pueda mantenerse concentrada el tiempo suficiente para leer el libro? Es increíble lo que la gente puede hacer. Esto es parte de ello. La motivación juega un gran papel. En primer lugar, has mencionado cosas que te interesan. A esta chica quería preguntarle no cómo lo hizo sino quería saber por qué leyó 30 libros en 30 días. Ella hizo una pausa y me dijo es porque su madre se estaba muriendo de un cáncer terminal y le dieron 60 días de vida. Los libros que estaba leyendo eran libros para poder salvar la vida de su madre. Vaya. Hablando de motivación, tengo escalofríos. Vaya. Es difícil para mí incluso hablar de ello porque mi memoria es muy clara de esos eventos y no solo porque soy un experto en memoria, simplemente me hace retroceder porque en ese momento tengo 18 años, solo le deseé suerte, rezaré. Pero, ¿qué haces? Entonces, seis meses después, recibo una llamada de esta joven y está llorando y llorando y llorando durante minutos. Descubro que son lágrimas de alegría. Me entero de que su madre no solo ha sobrevivido sino que está empezando a mejorar. Los médicos no saben por qué ni cómo. Los médicos lo califican de milagro pero su madre lo atribuye en un 100% a los magníficos consejos que recibió de su hija que los aprendió de todos estos libros. Ese tipo de cosas por eso me metí en el cuerpo que si el conocimiento es poder el aprendizaje es un superpoder. Eso es lo que iba a preguntar de continuación porque lo he visto en tu página web. ¿Puedes hablar más de eso, del poder del aprendizaje? No solo tener conocimiento sino ser capaz de aprender porque es un superpoder. Creo que si hay una habilidad que hay que dominar en el siglo XXI es la capacidad de aprender rápidamente. ¿Sabes lo que es? Lo llaman en el ejército un multiplicador forzado. Un multiplicador forzado es la entrada entra pero se obtiene una salida exponencial de la misma. Es como el optimismo. Ser positivo es un multiplicador forzado. Colin Powell lo dijo. Así, ciertas cosas como aprender a aprender, como el meta aprendizaje, mejorar tu memoria mejora todo, mejora tu negocio, puedes recordar los nombres de la gente, puedes recordar presentaciones de venta, puedes recordar cosas sobre la gente. Por ejemplo, es difícil mostrar a alguien para la gente que está viendo esto, que son empresarios, ¿verdad? Y están usando un sombrero de desarrollo de negocios. Es muy difícil mostrarle a alguien que te vas a preocupar por su negocio, su futuro, su familia, su salud, su estado físico, lo que sea que le estés vendiendo si no te importa lo suficiente como para recordar cosas como su nombre o el nombre de su hijo o su cumpleaños. La memoria es un multiplicador allí, la memoria es un multiplicador en sus relaciones, simplemente recordando esos momentos, no solo recordando aniversarios o recordando sacar la basura, ese tipo de cosas, pero recordando que tú y tu ser especial dieron ese paseo por la playa, ¿sabes a qué me refiero? Ese tipo de momentos que hacen que todo valga la pena, pero es maravilloso para todos los ámbitos. Creo que dos de las palabras más costosas en los negocios, por ejemplo, son me olvidé, me olvidé de hacerlo, me olvidé de traerlo, me olvidé de la reunión, me olvidé de tu nombre. Olvidar el nombre de alguien y he visto esto una y otra vez podría dañar una relación, puede acabar con los tratos. He tenido gente que llama a alguien por el nombre equivocado y han perdido múltiples acuerdos de millones de dólares solo por eso. He utilizado un nombre diferente en mi correo electrónico, es frustrante. Si intentas ponerte en contacto conmigo y utilizas a Mark porque no estabas prestando atención, no estabas presente, deja un mal sabor de boca en la gente. Sé que no soy perfecto, he olvidado los nombres de la gente y probablemente me he equivocado de nombres alguna vez. Entonces, ¿qué cosas puede hacer la gente para recordar los nombres? Hay tres claves para mejorar tu memoria, tres claves. Si alguna vez te olvidas de algo, te olvidas de cosas, te sientes despistado, como si los momentos de la tercera edad llegaran un poco antes, estás en la ducha y no recuerdas si te has lavado el pelo con shampoo, así que acabas haciéndolo dos veces, pierdes la cartera, el teléfono, las llaves o el coche, ves a la gente en plan, ¿dónde he aparcado el coche? También pierden mucho tiempo y se pierden todos los tesoros. No me refiero solo a los tesoros financieros, me refiero a las cosas importantes de nuestra vida. Pero hay tres claves. Recuerda a mamá, M-O-M. Recuerda siempre a mamá, si alguna vez te olvidas de algo, suele ser una de esas tres cosas la que te falta. Tomemos nombres, porque cuando la gente dice, quiero tener mejor memoria, les oigo decir, quiero ser mejor en los deportes, pero es como si alguien viniera a ti y es como, ¿en qué deporte específicamente quieres ser mejor? Porque hay diferentes técnicas y diferentes entrenamientos para diferentes cosas. Recordar nombres no es lo mismo que aprender idiomas, no es lo mismo que los números de PIN, los códigos de acceso y todas las cosas que hay que recordar. Todo es diferente, pero hay ciertos principios que son los mismos. La M de mamá es esto, digamos que alguien es horrible con los nombres, digamos que hay un maletín con 100 mil dólares en efectivos y recuerdas el nombre del próximo desconocido que conozca. ¿Cuántas personas van a recordar el nombre de esa persona? Todos, ¿verdad? Todo el mundo. Así que esa es la cosa, la M es de motivación, es interesante. De repente, todos los expertos en memoria, pero no tienen nada que ver con su capacidad o su potencial. Todo el mundo puede hacerlo, es solo que decidieron hacerlo o no se quieren hacerlo. Es casi como, si vale la pena lo suficiente o las consecuencias son tan grandes o lo que sea que está en juego es tan grande, si vas a fallar o no es la motivación. Exactamente, una de las cosas para aprender sabemos con la motivación humana porque hice esta presentación y Bill Gates estaba ahí. Estamos hablando de individuos ricos. Después hablé con él, hablaba del puente entre la educación y la tecnología, decía, ¿qué falta? ¿Cuál es el futuro del aprendizaje? Él dijo, Jim, la clave es la motivación humana, entender realmente lo que impulsa a la gente y yo estaba como, wow, eso es realmente correcto. Porque, ¿sabes esto? La gente podría salir y comprar cursos. Exactamente, porque todo tiene que ver con la motivación y los motivos. La motivación es, ¿cuál es tu motivo para actuar? ¿Cuál es tu combustible? Creo que hay una fórmula de éxito, la llamo H al cubo, va a tu cabeza, a tu corazón, a tus manos. La gente puede visualizar y afirmar y ver cosas aquí todo el tiempo y pensar en ello, pero si no están actuando con sus manos, haciendo realmente algo al respecto, normalmente lo que falta es la segunda H, que es el corazón, la emoción, la emoción energética. Un instructor de artes marciales me dijo hace años que no se puede dirigir un coche aparcado, necesitas combustible, ¿dónde está la energía que va a hacer eso? ¿cuál es el motivo de la gente para actuar? Sencillo, cuando la gente recuerda los nombres de las personas, pregúntate, ¿por qué quieres recordar el nombre de esta persona? Porque los motivos dan resultados. Siempre he encontrado eso en la vida, las razones cosechan resultados porque necesitas un porqué lo suficientemente grande, como en el libro de Simon Sinek, empieza con el porqué, quieres conseguir ese impulso primero, motivación. La O es algo interesante, hago que la gente haga esto, les hago agitar la mano así y les digo, cierren el puño, luego digo que lo pongan en su barbilla y luego hago así. Todo el mundo lo pone aquí, pero yo dije barbilla, esa es la diferencia. La O es la observación, encuentro que mucha gente culpa sus problemas de memoria y piensan que es un problema de retención, pero encuentro que es realmente un problema de atención, es un problema de atención. Lo es, eso es una gran parte, digamos que todo el mundo utiliza un motor de búsqueda como Google todos los días, pero mucha gente lo utiliza 10 veces al día. Si les pregunto, ¿estás dispuesto a apostar tu vida que sabes de qué colores son las letras? Porque eso es una observación, hay una diferencia entre mirar algo y verlo, realmente verlo, hay una diferencia entre oír algo y escuchar realmente. Líderes, por ejemplo, tuve toda esta aventura con los X-Men que fue una locura, pero tuve que dejar el set porque tenía que ir a un evento de caridad. Una de las personas que creo que son líderes, independientemente de su tendencia política, que tiene una memoria increíble, es el presidente Clinton. Cada vez que me he reunido con el presidente Clinton, ha recordado un nombre. Lo hace. Dice, hola Jim, me alegro de verte. Sí, ¿con cuántas personas se reúne Clinton regularmente? Así que esa es una habilidad de liderazgo. FDR era increíble con los nombres también. Caminaba por la Casa Blanca y señalaba a la gente y lo saludaba diciendo hola a su cónyuge por su nombre. Piensa que es el sonido más dulce para los oídos de una persona. Es un nombre. De todos modos, le pregunté cuál es el truco de memoria que utiliza. No utiliza ningún truco de memoria. ¿Me cuenta esta increíble historia? Sí, me cuenta una historia increíble sobre cómo su abuelo de Arkansas reunía a todos los niños y les contaba historias, pero luego los interrogaba. Tenían que escuchar y estar presentes. Es curioso porque me he dado cuenta de que Bill Clinton, independientemente de cómo te sientas políticamente, un comunicador increíble, un carisma increíble, un conector increíble. También tenía esta memoria, me parece. Es una persona increíble, una presencia poderosa, pero me parece que su poderosa presencia y su memoria vienen de estar poderosamente presente. Su poderosa presencia viene de estar poderosamente presente. Esta es la cuestión. Cuando la gente trabaja en redes de contacto porque conozco a mucha gente, son emprendedores, son emprendedores sociales y todo lo demás. Van por ahí conociendo gente porque realmente es lo que conoces y es a quién conoces, pero todo eso es memoria. Lo que conoces, mucha gente va a un seminario. Dos días después se olvidan de todo. El 80% hay un gran olvido aquí, pero también a quién conoces y quién te conoce. El reto es que se relacionen en el resto. ¿Cuántas veces te encuentras hablando con alguien y luego mirando por encima del hombro? Sí, exactamente. Porque te estás distrayendo todo el tiempo o si no te estás distrayendo externamente, estás hablando contigo mismo. Exactamente. Entonces, la gente ni siquiera está escuchando. Eso es muy importante. Cuando la gente se está comunicando, la mayoría de las veces encuentras que ni siquiera están escuchando realmente. Lo que hacen es pensar en cómo van a responder. Si miras la palabra escuchar y revuelves las letras, se convierte en la palabra silencio. Sí, ¿no es una locura? Si la gente hiciera eso, estamos hablando de cosas realmente fundamentales. Esa es una de las razones por las que me encanta tu podcast porque algunos de estos fundamentos son las cosas más grandes que mueven la aguja. Solo entender por qué quieres recordar algo y estar presente y prestar atención y estar en silencio y realmente escuchar, eso no es magia, pero es como ir al gimnasio. Piensa en los fundamentos. Estamos hablando de ejercicio, hablamos de dormir, hablamos de una buena dieta. Lo básico. Sí, la mentalidad. Eso es el 95% de todo. Por último, la tercera M es la mecánica para mamá. La M es la motivación, la O es la observación y luego la última M es la mecánica. No se trata de la persona que va a arreglar tu coche, sino de los consejos, las técnicas, los trucos, si quieres, las estrategias sobre cómo aprender el idioma, cómo leer rápido, cómo recordar el nombre de esa persona, cómo dar un discurso sin notas. La M y la O, motivación y observación. ¿Cuál es la mecánica para... Digamos que voy a un evento y hay 10 personas a las que alguien me presenta. Estoy estrechando una mano. Todos hemos hecho esto antes. Es como, hola, 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 hola. ¿Cuál es la mecánica para recordar? Todos hemos tenido la experiencia. Las relaciones son todo proximidad y se trata de a quién conoces y quién te conoce a ti. Una de las habilidades más destacadas que conozco es la de entrar en una habitación conociendo a 20 desconocidos y salir despidiéndose de cada uno de ellos con su nombre. Porque, ¿de quién se van a acordar todos cuando salgas de la habitación? Eso es una habilidad. Es una habitación destacada. Eso es lo que cuando recuerdas el nombre de la gente sienten que te importa. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario? Que no te importa. Si te olvidas el nombre de alguien, ¿cómo se sienten? Que no te importa, que no son importantes. Esto es lo que he estado pensando toda mi vida. Porque nunca he sentido que tuviera la inteligencia de los libros, pero he sentido que me importaba más que el 99% de la gente. Y siento que eso es lo que ha podido llevarme a donde quiero estar mostrando a la gente lo grande que es mi corazón en contraposición a lo mucho que sé. Creo que lo más poderoso es recordar y estar conectado con la gente en lugar de decirles lo que sabes. Eso también es muy importante. Mucha gente, muchos consejos tradicionales sobre networking o negocios dirían, o tienes que, cuando vayas a la gente, contarles todas estas historias increíbles y ser realmente interesante para ellos. Creo que hay una diferencia entre interesante e interesado. ¿Sabes a qué me refiero? Cuando conoces a alguien, ser interesante y hablar de vaya, yo podría hacer esto y luego también estar sinceramente interesado en la otra persona. Cuando permites que la gente comparta su historia y lo que les emociona y recuerda su nombre, ni siquiera tienes que decir nada y sienten que eres la mejor persona del mundo. Completamente. Sí, el difunto Stephen Covey, con quien tuve la oportunidad de pasar una buena cantidad de tiempo y compartir un escenario con él, tiene ese buscar primero entender, luego ser entendido. Eso es enorme, eso es enorme. Esto es lo que quieres hacer, cada vez que vayas a una boda, vayas a una conferencia, vayas a un evento de networking, siete consejos, ni siquiera tienes que usar los siete. De acuerdo. Cualquier parte de esto sería mejor que nada. Muy bien, quiero que recuerdes, ser suave como lo eres tú. Lo sé, este eres tú, así que cuando la gente va a salir y está comprobando en el espejo su maquillaje y su ropa, uno de ellos dice, voy a ser suave. La vez significa creer, tú lo sabes mejor que nadie, cree que puedes o cree que no puedes, en cualquier caso tienes razón, así que aquí está la cosa con las creencias. Lo que quiero decir con esto es que quieres matar a las hormigas. Nuestro amigo, el doctor Daniel Amen, el gran doctor del cerebro, habla de matar a las hormigas, pensamientos negativos automáticos. Con un nombre como Quick, tuve que ser un corredor al crecer. Siempre le digo a la gente, mi nombre es Jim Quick, aprendizaje rápido, como la gente aprende rápidamente. Ellos estaban como, ¿Quick realmente es mi apellido? Sí, ese es realmente mi apellido, porque con un nombre como Quick, tu vida y tu destino estaban bastante planificados. Tuve que ser un corredor en la escuela. Tengo que tener cuidado cuando conozco porque el peor nombre para que te paren cuando vas a toda velocidad. Sí, una vez que tienes eso en tu licencia, no vas a hablar para liberarte de esa multa y puedo enseñar aprendizaje rápido, y esas cosas. Velocista. Así que me estaba preparando para un maratón y estaba muy emocionado por ello. Yo, por supuesto, leía libros sobre ello y cosas así porque leía un libro al día y simplemente tenía que aprenderlo. Es como, oh, es como el dial rápido de Matrix. Voy a Barnes & Nobles, cojo un libro y lo leo y lo vuelvo a poner en la estantería y así me ahorro mucho dinero. Pero estaba leyendo un libro sobre cómo correr un maratón y había un capítulo sobre la psicología de correr un maratón. Por eso me interesó mucho la mentalidad. Se abría con este párrafo textualmente porque soy un experto en memoria. Decía lo siguiente, tu mente es como un superordenador y tu autoconversación es el programa que ejecutará. Así que si te dices a ti mismo que no eres bueno con los nombres, no recordarás el nombre de la próxima persona que conozcas porque has programado a tu ordenador para que no lo haga. Dije, increíble. Así que, ve de, ve suave. La B significa believe, creer en inglés. Cree que puedes, cree que no puedes. En cualquier caso, tienes razón porque esto es lo que he aprendido y aquí está lo que pondrías en Twitter. Si quieres, es que tu mente siempre está escuchando tu conversación. Tu mente siempre está escuchando tu conversación. Así que, ¿quieres monitorear eso? Yo animaría a todos a pasar una semana, a hacer un ayuno de 30 días sin pensamientos negativos o tienes que reagruparte. Así que, esa es la B. La E de B suave significa ejercicio. No me refiero al ejercicio físico, aunque las personas que son más activas físicamente siempre obtendrán mejores resultados en los exámenes de memoria, de agudeza mental, porque todo lo que es bueno para el corazón es muy bueno para la cabeza. Pero me refiero a la práctica, porque la práctica hace el progreso. La práctica hace que se progrese, siempre lo hace. Así que, la mala noticia de recordar nombres es que requiere un esfuerzo. La buena noticia es que no tanto como la gente cree. Así que, la mala noticia requiere esfuerzo, pero que no es valioso en tu vida que no requiere esfuerzo. No hay ninguna píldora mágica. No hay una píldora mágica de la memoria, pero hay un proceso mágico de la memoria y de eso estamos hablando. No hay una píldora mágica para la memoria, hay un proceso de memoria. Por lo tanto, la E es el ejercicio lleva entre 21 y 30 días. Aprendemos en psicología la ley del 21. Practicar algo durante 21 a 30 días, ya sea aprender a escribir a máquina, aprender a conducir un coche, lo que sea, hasta que se convierta en algo natural. Así que, practica en el trabajo, practicas en todas partes. Cada vez que pasas por los canales y te presentan a la gente, estás conociendo gente todo el tiempo. Puedes practicar todo el tiempo, así que no hace falta tanto. Exactamente, podrías ir a la tienda de comestibles y ver a tres extraños y simplemente inventar su nombre. Nos vemos, ir en la caja, estás en Whole Foods. Entonces, eso es una cosa, esa es la diferencia. Tony Robbins habla de que lo que practicas en privado te recompensa en público, así que eso es lo que haces, practicas. Así que esa es la E de BE, así que BE, B de creer, E es ejercicio. Ahora el suave es la mecánica real. La S de suave cuando estás conociendo a esta persona por primera vez, la S es que dices el nombre. Hola, Luis. Mi nombre es Luis. Luis, es un placer conocerte. Encantado de conocerte también. Si fuera mejor, me llamaría Luis House. Así que aquí, entonces, voy a decir el nombre de inmediato. Solo con oír el nombre de nuevo me ayuda, así que ahora lo he oído dos veces, una de ti y otra de mí. De repente, voy a recordarlo mejor. Mi retención va a subir. También quiero decirlo porque quiero asegurarme, volviendo al MOM, la O, quiero asegurarme de que lo he observado correctamente. A veces estás en una red de contactos con un montón de cosas en marcha. Te encuentras con alguien llamado Ted y dices, adiós, Ed. Es mejor que te corrijan por adelantado que después así que dices el nombre. La U de suave significa usarlo. ¿Quieres usar el nombre? Muy sencillo, ¿verdad? ¿Quieres usarlo? No abusar de él porque, Luis, gracias por venir. Luis, ¿de qué vamos a hablar? Entonces se vuelve raro. Es como reunión de ventas. Es un episodio de Seinfeld. Exacto, es esforzarse. Es como un episodio de Seinfeld. Es como el hablador cercano. Hubo un episodio en Seinfeld, no he pensado en esto en años. ¿No había un episodio en Seinfeld, una repetición que tal vez hayas visto en el que él salía con alguien y tenía una relación íntima con ella pero olvidaba su nombre? Cada vez que ella se iba, él intentaba ir a su borso y coger su carnet de conducir y encontrarse con Kramer e intentaba sacar el nombre, pero aquí estaba la cosa, rimaba con una parte de la anatomía femenina. Ese fue el famoso episodio. Por lo tanto, debes asegurarte de utilizarla tres o cuatro veces en la conversación. La A significa ask, preguntar en inglés. Esto es realmente importante, preguntar por qué, cuál es el tema favorito de todos. No es viajar, no es el emprendimiento, no es ir de compra, son ellos mismos. ¿Alguna vez has conocido a alguien y su nombre es un poco diferente al que estás acostumbrado? Nunca habías oído ese nombre. Probablemente el 80% de la gente que conoces, Luis y Jim, son nombres bastante comunes, pero a veces conoces a alguien que se llama Axel Rittiger o Isis o lo que sea, entonces preguntas por el nombre de una persona. ¿Qué puedes preguntar sobre el nombre de una persona? Puedes preguntar cómo se escribe, qué significa, qué significa, de quién es el nombre, eres pariente de esta persona. Todas estas preguntas, en general, todo el mundo se siente muy halagado porque un nombre de nuevo es el sonido más dulce para los oídos de una persona. Pero piensa en el porqué, en la psicología del asunto, un niño, ¿cuál es una de las primeras palabras que aprende a escribir? Su nombre, su madre, Exactamente, ¿cuánto amor recibieron cuando lo hicieron bien? Toda esa emoción ligada porque creo que uno de los retos que tiene la gente, uno de los mayores miedos que tiene la gente es no ser lo suficientemente bueno, que no somos lo suficientemente buenos y si no somos lo suficientemente buenos no vamos a ser amados, si no vamos a ser amados vamos a morir o algo así. Pero ese nombre es nuestra identidad, siempre quieres poder referirte a eso, si preguntas por el nombre de una persona la elogian. Así, por ejemplo, estuve hablando en la mayor compañía de seguros del país con unas 100 personas en la sala. La directora de formación estaba allí y se llamaba Nankita. Nankita, yo estaba como ese es un hombre realmente hermoso, sinceramente yo estaba como ¿cómo se deletrea? ¿de dónde es? Dije, ¿qué significa? Hizo una pausa, miró a todos sus compañeros y dijo significa aguas que caen con gracia. Yo estaba como ¡guau! Me dio escalofríos, la mitad del público estaba haciendo esos sonidos. Me hizo preguntar espontáneamente ¿cuánto tiempo has trabajado aquí? Ella dijo unos cuatro años. Yo dije ¿con toda esta gente? Ella dijo sí, muchas de estas personas son mis buenos amigos, estuvieron en mi boda. Yo estaba como ¡eso es bueno! ¿cuántas personas de estas salas sabían que su nombre significaba eso? De 100 personas ¿cuántas levantaron la mano? Cero. Vaya. Ninguno, ninguno. Ese fue uno de mis mayores clientes porque era un director de formación, pero ese nombre era un vínculo, era un interés sincero, así que preguntas por el nombre de una persona. Luego, finalmente, la B y la E de suave, la B de visualizar. Este es un consejo de memoria muy simple en el que tendemos a recordar más lo que vemos que lo que oímos. Si vas a ver a alguien su cara, recuerdo tu cara pero he olvidado tu nombre. Nunca vas a alguien y dices, recuerdo tu nombre pero olvidé tu cara. Esto no tendría ningún sentido, ¿verdad? Entonces, uno recuerda lo que ve. De hecho, hay un proverbio chino que dice, lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo entiendo, lo que oigo lo olvido, oí el nombre, olvidé el nombre, lo que veo lo recuerdo, vi la cara, recuerdo la cara, lo que hago, volviendo al ejercicio y a la práctica, lo entiendo. Así que, si tiendes a recordar lo que ves, intenta ver lo que quieres recordar. Este es el truco de que si conoces a alguien, tomas su nombre y lo conviertes en una imagen. Digamos que conoces a alguien llamado Mike. Durante una fracción de segundo, te lo imaginas cogiendo un micrófono y cantando en un karaoke sobre una mesa. Conoces a alguien que se llama Carol y te imaginas que está cantando villancicos. Conoces a alguien que se llama Mary y te imaginas que lleva a estos corderitos a cuestas. Lo haces en la intimidad de tu mente. La gente dice, eso es tan infantil. ¿Quiénes son los que aprenden más rápido en el planeta? Los niños. ¿A qué velocidad pueden aprender un instrumento musical en comparación con los adultos? ¿Qué tan rápido pueden aprender idiomas? ¿Así, no? Entonces, los niños hacen eso. Son juguetones. Se burlan de los nombres de la gente. Los niños pueden estar en terapia durante 10 años porque se burlan de su nombre y ni siquiera lo saben. Así que, eso es lo que quieres hacer. Quieres tomar el nombre de alguien y convertirlo en una imagen. Si una persona se llama David, uso una onda para David y Goliath. Si alguien se llama Bob, me lo imagino cogiendo manzanas. Porque la cosa es así. Hay algo que yo llamo el síndrome de los seis segundos. El síndrome de los seis segundos es que alguien te dice tu nombre. Tienes seis segundos para hacer algo con eso. De lo contrario, se ha ido, se ha ido. Exactamente. Así que aquí, por lo menos, te centras en la persona y te centras en el nombre. Así que una persona se llama Juan. ¿Podrías imaginar lo que sea? ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cuándo nos conocimos? Sí. Sí, todo el mundo tiene su propia cosa. Es tan divertido porque yo uso, uno se encuentra con la imagen que funciona para uno mismo. Así que cuando nos conocimos, en realidad uso, es un slinky, el resorte. No preguntes por qué, porque no suena así ni nada parecido, pero uno de mis mejores amigos de la infancia era Luis. Todo lo que hacía era jugar con este slinky. Era un pequeño jugué de todo el tiempo, así que pienso en él cada vez que pienso en eso. Así que vi eso, me lo imagino y lo recuerdo. Ahora bien, después de recordar a la persona, la imagen en sí desaparece, pero necesitas algo para mantenerla durante seis segundos y entonces la tienes. La otra razón por la que funciona es que la parte izquierda de tu cerebro se encarga de la lógica, las palabras y los sonidos. Hablamos de esto con la lectura rápida. Eso es solo usar una parte de tu cerebro, pero tu cerebro derecho es el de las imágenes, la imaginación, la visualización y la emoción. Eso es activar más parte de tu cerebro. Se dice que utilizamos el 10% del potencial de nuestro cerebro, usamos todo nuestro cerebro, pero en términos de su potencial, nadie nos muestra cómo activar el resto, pero por parte de ello es usar la imaginación porque la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Sí, Einstein dijo eso, así que quieres convertirlo en una imagen. Por último, la E de suave significa end, fin en español, es volver a despedirse usando su nombre, entrar en una habitación, encontrarse con 10 desconocidos, salir, despedirse de cada uno de ellos para que todos te recuerden. Déjame ver si puedo recordar esto porque estaba tratando de estar presente pero también recordarlo. Ejercicio, práctica, como es lo siguiente, suave, use it, usa el nombre, pregunta por el nombre. A es pregunta sobre el nombre, B es visualizar y E es terminar. Sí, hombre, lo estoy recogiendo sobre la marcha. Muy bien. Así que lo que digo es que cuando la gente experimenta esto y lo practica, veo una gran mejora, eso es lo que me encanta. Entonces, de repente, una vez que tienes esa competencia, aumenta tu confianza, te presentas de forma diferente cuando estás con otras personas. Sí, seguramente no es necesario utilizarlos todos para cada persona. Puedes decir simplemente, voy a decirlo unas cuantas veces. Dilo, tal vez dilo y visualízalo y entonces habrá terminado, así que cualquier parte es mejor que la mayoría de la gente. Porque si me dices que te llamas Jin, no voy a decir es un nombre interesante. Cuéntame más sobre quién te llamó así. Pero si me imaginas haciendo algo divertido o pesas o lo que sea, imagíname en el gimnasio o lo que sea, si la gente está motivada, se pregunta por qué quiere recordar el nombre de una persona. Me preguntaría para motivarme, ¿por qué quiero recordar el nombre de esta persona? Tal vez sea porque quiero conseguir algún negocio o quiero mostrarle respeto a esta persona o tal vez solo quiero practicar estos consejos que aprendí en este podcast. Me quedan un par de preguntas para esta entrevista. Vamos a tener algunos videos extras con más consejos de memoria para la gente. Les diré dónde ir para verlos en las notas del programa después de esta entrevista. Pero quería preguntarte ¿cuáles son algunos hábitos o rituales diarios que tienes para agudizar tu mente cada día que otros puedan aplicar? Esta es la cuestión cuando se trata de tu memoria. Dos tercios de ellas están preocupadas por el hecho de envejecer. Pero yo puedo decir que puedes mejorar tu memoria sin importar tu edad, tus antecedentes, tu carrera, tu dieta, tu nivel de educación, tu situación financiera, tu género, tu situación de salud, tu coeficiente intelectual, cualquier cosa se puede mejorar. El asunto es el siguiente, un tercio de tu memoria está predeterminado por la biología y la genética, pero eso es tan emocionante porque eso significa que dos tercios, la mayoría, el doble, está completamente bajo tu control. Así que las cosas que mueven la aguja, por ejemplo, son 10 cosas en las que estoy pensando que van a mover la aguja completamente. de esos dos tercios. Por lo tanto, es una buena dieta. Una buena dieta porque eres lo que comes. Así que hay ciertos alimentos para el cerebro que sabemos que son buenos para tu mente. Yo también hablo de eso. Mucho de eso, todo desde arándanos hasta nueces y todo, así que hay una buena dieta. Número dos, matando a las hormigas, matando estos pensamientos automáticos y negativos, lo cual es grande para mucha gente. Recuerda, tu mente siempre está escuchando tu auto habla y es una práctica. ¿Quieres ser capaz de eliminar la charla negativa? Algo positivo, ¿no? No puedes simplemente eliminar algo, tienes que sustituirlo por otra cosa. Exactamente, no puedes simplemente dejar de fumar, tienes que empezar a hacer otra cosa. Es de importancia. Mucha gente empieza a enorgullecerse de lo mal que están ciertas cosas en su vida. Mucho, ¿lo entendiste? La gente empieza a enorgullecerse porque mi memoria es tan mala que si no escribo mi lista de compras por triplicado no la recordaré y dice, no, ¿crees que eres olvidadizo? Así de olvidadizo soy yo. Es tan malo hoy en día, todo el mundo tiene que estar ocupado porque eso les hace, oh, esa persona debe ser tan importante. Tomando las felicitaciones por ser la persona más ocupada del mundo. No todo el mundo tiene cosas que hacer precisamente, pero la gente empieza a enorgullecerse, empieza a diseñar su vida en torno a estar ocupada y se pregunta por qué está tan estresada todo el tiempo. Así que, pensamientos negativos automáticos mata a esas hormigas. Número tres, ¿qué es bueno? ¿Qué tienes que hacer diariamente es el ejercicio? Tu cuerpo y tu cerebro están conectados. De hecho, hay ciertos ejercicios que puedes hacer para construir tu poder cerebral. Por ejemplo, el malabarismo extremadamente bueno para tu cerebro se ha demostrado. En Oxford, el año pasado, hubo un estudio que decía que los malabaristas en realidad tienen cerebros más grandes. Puedes construir más materia blanca. También es un gran consejo para la lectura rápida porque como estás haciendo malabares con tres bolas, tus ojos solo tienen dos. No puedes concentrarte en las tres, así que tienes que suavizar tu mirada para abarcar más tu visión periférica. Te entrena de esa manera para que puedas captar más palabras mientras lees, pero en realidad construye más materia blanca mientras lo haces. Hay ciertos ejercicios que también enseñamos a la gente. Es un campo llamado kinesiología educativa donde ciertos movimientos corporales realmente ayudan a construir su poder cerebral, que son estos laterales cruzados y estas cosas divertidas, incluso algo simple como estamos siempre en la computadora todo el tiempo, por lo que es realmente importante mantener las manos y los dedos estirados, pero puedes hacerlo uno o dos veces más rápido, literalmente así, algo así. Sí, o estás tirando energía así, pero ¿qué pasa si tienes que hacer uno hacia adelante y otro hacia atrás? Ha habido tantos ejercicios para la gente, comer con la mano contraria es realmente bueno para tu cerebro, cepillarte los dientes con la mano contraria, un ejercicio muy, muy bueno para construir realmente tu poder cerebral. Así que el ejercicio es realmente bueno, pero incluso el hecho de mantenerse físicamente en forma es bueno para el cerebro, es bueno para evitar muchos problemas cerebrales. Bien, la cuarta cosa que la gente necesita incorporar son los nutrientes del cerebro, mucha gente no los obtiene de su tierra o tal vez de su comida, así que tal vez un suplemento en ciertas cosas. Número cinco, este es uno grande y sé que eres grande en esto, un grupo de pares positivos porque eres lo que comes pero también eres con quien pasas el tiempo, así que si quieres un cerebro más grande, quieres que tu mente esté activa y todo eso, rodéate de gente que te desafíe, que te apoye, que te enseñe cosas, que te anime, que sea positiva, porque somos la medida de las cinco personas como sabes, con las que pasamos más tiempo, así que un grupo de compañeros positivos es bueno para tu cerebro. El número seis que es bueno para tu cerebro es un entorno limpio, se ha descubierto y tú lo sabes que cuando la gente empieza a limpiar su escritorio, su mundo externo empieza a reflejar su mundo interno y viceversa, así que un entorno limpio te ayuda a ser más organizado por dentro también. Número siete, que es bueno para tu cerebro en términos de estilo de vida, lo que hago todos los días es cosas como el sueño, dormir es muy importante, la gente es donde se reconstruye, se rejuvenece, se restaura, pero hay toda esta epidemia de insomnio y la gente no está durmiendo lo suficiente. Si lo rompes, estás acabado. Mi padre hace diez años tuvo un accidente de coche y todavía se está recuperando. No es la misma persona, ya no puede trabajar, se olvida mucho de cosas, es un reto. Ese es el número siete. El número ocho es la protección del cerebro. Es muy importante proteger el cerebro porque la gente que es propensa a los accidentes o que practica muchos deportes extremos es activa. Quieren asegurarse de llevar cascos porque su cerebro es resistente, pero esto lo controla todo. Verás, por eso hago lo que hago, porque no quiero que la gente sufra nunca de la forma en que yo estuve luchando cada día durante quince años seguidos, solo porque cuando estaba en esa cama del hospital pasando por todo eso, es tan divertido, no divertido como en jaja, divertido. El número nueve es nuevos aprendizajes. Aprende algo nuevo cada día. Nunca dejes que tu cabeza toque la almohada siendo la misma que cuando te despertaste. Nunca. Así que, escuchar podcast, ver, leer, cualquier cosa nueva que se aprenda porque esta es la cuestión, hemos aprendido más sobre tu cerebro en los últimos 20 años que en los 2000 años anteriores. Según la ciencia, neurogénesis dice que tu cerebro puede crear nuevas células cerebrales, incluso a medida que envejece. La neuroplasticidad, es decir que tu cerebro es como el plástico, es tan maleable que el simple hecho de tener un nuevo pensamiento crea más conexiones. Así que el cerebro de Einstein no era más grande que el de los demás, pero tenía más conexiones que la mayoría de la gente en ciertas áreas. Esas conexiones provienen de nuevos aprendizajes. Eso es todo lo que es el aprendizaje, es conectar algo que no sabes con algo que sabes y hacer nuevas conexiones así. Así que siempre nuevos aprendizajes y siempre desafiarte a ti mismo. Eso es probablemente lo mejor de todo. Por último, el número 10 que intento practicar todos los días es la gestión del estrés. Si quieres saber cuál es el mayor obstáculo para el cerebro de la gente es el estrés. El estrés crea cortisol, adrenalina en tu cuerpo, es realmente bueno para luchar o huir. No es realmente bueno si tienes que tomar un examen, no es realmente bueno si tienes que leer informes, revistas, y aprender algo nuevo o aprender un idioma. Eso apagará partes de tu cerebro. Vaya, esa es una información realmente poderosa. Gracias por eso. Nos quedan dos preguntas, pero quiero preguntarte antes de esas dos preguntas finales. Cuéntame sobre la experiencia de los X-Men que tuviste. ¿Estuviste entrenando el grupo de los X-Men? El año pasado tuve el privilegio de ir a entrenar al presidente de 20th Century Fox y a sus altos cargos unas 20 personas. Al ir por el pasillo se me encendieron los ojos porque vi todos esos carteles de películas. Volví a ser un niño. Titanic, Star Wars, Aliens y Avatar. Voy, soy realmente genial. Me gusta ser humilde, pero fue increíble. Conseguí que todos duplicaron su velocidad de lectura y su concentración y toda su memoria. Cosas increíbles, increíbles. Como agradecimiento, el presidente me llevó por el estudio. Es un terreno cerrado, pero me mostró todos los sets de filmación y de televisión. Me iluminé como un niño porque todavía soy ese niño. Creo que estuve muy bien en ese momento porque era como un niño, era juguetón, era divertido. Creo que ese es el estado en el que quieres aprender. Lo hiciste excelente. De todos modos, mientras caminábamos por el estudio, vi este póster de la próxima película de Wolverine con Hugh Jackman. Yo decía, no pude esperar para ver esta película. Él cogió el teléfono porque no se iba a estrenar hasta dentro de unas semanas. Cogió el teléfono y cinco minutos después estaba en el cine de la Fox con gafas 3D y palomitas viendo a Hugh Jackman enfrentarse a todos esos super ninjas. Fue increíble. Soy el único. Estoy pensando, esto es increíble. Tengo el panel de control aquí y todo. Luego, después, terminamos, me recoge y me dice, ¿cómo estuvo la película? Hubo un ligero estudio de mercado. Yo estaba como, esto fue increíble. Debido a que todavía soy como un niño de siete años, vuelvo y les digo, usted no sabe esto. Pero crecí con todos estos desafíos de aprendizajes que no les digo a mucha gente. No pude leer durante dos años, pero aprendí a leer leyendo cómics porque hay algo en las imágenes y en las historias que realmente tiene sentido para mí. Y mi cómic favorito mientras crecía era el de los X-Men, en el cual Wolverine es un X-Men. Yo decía, los X-Men no eran necesariamente los más poderosos, pero no encajaban. Eran mutantes, eran diferentes. Sentí que en la escuela no encajaba. El punto culminante le digo a este director general y a este presidente fue cuando estaba leyendo este cómic. Descubrí que tenían una escuela de todos estos X-Men y estaba en Westchester. Nueva York y ahí es donde todos se entrenaron. The School of Witness, si se quiere. Yo crecí en Westchester, Nueva York. Así que le conté esto y es una historia real. Cuando tenía 7 y 8 años, los fines de semana iba en mi pequeña bicicleta por mi barrio tratando de encontrar esa escuela porque quería huir y dejar mi escuela que no me gustaba y entrar en X-Men. Porque son diferentes y yo soy diferente y quiero aprender mis superpoderes. ¿Cuáles son mis superpoderes? ¿Cuáles son los superpoderes de los demás? Te lo cuento como si fuera un niño pequeño, como si tuviera 8 años. Me dijo, Jim, no sabía que te gustaban los superhéroes. ¿Quieres ir a la Comic Con? Comic Con es la conferencia más grande del país. Le dije, ¿cuándo es? Él dijo, es ahora este fin de semana. Yo estaba pensando, de repente paso de ser un niño de 8 años a uno de 88 años. Estoy pensando, tengo todas estas reuniones, ¿cómo voy a llegar ahí? No tengo la ropa, tengo que esperar en las colas, va a haber tráfico para llegar a San Diego desde LA. Solo pongo todas estas excusas que es, eso es lo que creo que hacen los adultos. Nos convertimos en críticos y nos convertimos en aplastadores de nuestros propios sueños a veces. Me mira y me dice, Jim, ¿quieres ir o no? Voy a ir mañana. Y yo dije, oh, el presidente de los estudios Fox va a ir, sí, quiero ir contigo. Así que me recoge a la mañana siguiente, el sábado a las 8, nos conducimos hasta allí, nos subimos al avión de la Fox. Sí, me subo al avión. Literalmente, cuando subo al avión, Luis, está todo, no te engaño, el reparto de X-Men en ese avión, Patrick Stewart y Hugh Jackman. No, estoy sentado entre Halliburri y Jennifer Lawrence. Quiero poner estas fotos en Instagram porque la mitad de mis fotos son de superhéroes y demás, ni siquiera puedo creerlo. Vamos allí, pasamos todo el día con el reparto de la Comic Con, volvemos a él esa noche en el avión. Él estaba como, ¿cómo fue tu día? Yo estaba como, este es el mejor día de todos. Oh, Dios mío, esto es increíble. Me dijo, tengo algo más para ti. Yo dije, no, ¿qué puedo hacer por ti? No necesito nada más. No vas a superar esto. Me dijo, el elenco realmente te amó. ¿Te gustaría ir al set? Yo estaba como, ¿qué quieres decir? Él dijo, tenemos otro mes de rodaje de la nueva película de X-Men. Yo estaba como, oh sí, quiero hacer eso totalmente. Yo decía, ¿qué puedo hacer por ti? Fue como, solo compartir estos consejos, enséñales a leer rápidamente los guiones y a memorizar sus líneas y a concentrarse en ello. Yo estaba como, oh sí, yo puedo hacer eso. Así que a la mañana siguiente estamos en, lo llamamos el X-Jet. Estoy respondiendo a sus preguntas sobre el cerebro y el rendimiento del cerebro, el enfoque, la memoria y la lectura. Tengo que pasar una semana entera con ellos en el set, 12 horas por día, comer con ellos, hacer ejercicio con ellos y ver cómo mis héroes de la infancia vienen a la vida. No puedo ni describirlo porque era como un niño de 7 años todo el tiempo. Estaba sentado aquí y Brian Singer, el director, estaba aquí todo el tiempo y yo solo estaba aquí. Cuando llego a casa y qué clase de acto, llego a casa y hay un paquete esperándome como un televisor de plasma. Lo abro y es una fotografía mía con todo el reparto de los X-Men. No lo quitaré de mi foto de portada de Facebook, pero así es la cosa. Aún mejor que eso fue la nota del presidente. La nota decía esto textualmente. Decía, Jim, muchas gracias por compartir tus superpoderes con nosotros. Decía, sé que has estado buscando tu escuela. Aquí está la foto de tu clase. Sí, lo vi allí. Lo enlazaremos en las notas del programa. Solo quería llorar. Esa es la historia, pero la lección es doble. Yo diría esto, vino de ser, creo que hay un aprendiz infantil, genio dentro de nosotros, porque yo era así de auténtico y lo dejé salir. Me llevó a eso. Oh, Dios mío, es increíble. Así que, ¿en qué áreas podemos ser más juguetones y ser más auténticamente nosotros? Especialmente cuando estamos, creo que la edad realmente no es cronológica. Creo que la edad es más una edad en nuestra mente, en nuestro corazón. Soy amigo de Stan Lee. Él es para mí como el Disney viviente, Spider-Man, X-Men, Iron Man, Adventure. Tuve la oportunidad de presentarle a él y a otros de mis héroes, Richard Branson, para cenar. Los recojo aquí justo al final de la calle. Un viaje de 10 minutos dura una hora. Estoy en el asiento trasero con Stan Lee. Le pregunto, ¿Quién es tu superhéroe favorito? Él dice, es Iron Man. Le digo, oh, me encanta Iron Man. Él dijo, ¿Cuál es tu favorito? Yo dije, Spider-Man. Digo, Spider-Man. Él dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo dije, lo contrario también es cierto, Stan. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Cuando asumimos la responsabilidad, tenemos el poder de cambiar realmente las cosas. Pero Stan tiene dos pasiones. Tiene 92 años y todavía va a trabajar aquí, justo al final de la calle, de 9 a 5, de lunes a viernes. Le encanta contar historias. Su otra pasión es su mujer, que es un año mayor, es un modelo a seguir, él aprende. Es una de las personas más jóvenes y mayores que conozco con 92 años. Eso es lo que quiero decir con un estado de ánimo. ¿De qué estoy más agradecido? En mi vida, mis amigos y mi familia, no hay nada más importante para mí. Mis valores son el amor, el crecimiento, la contribución y la aventura. Creo que la gente con la que pasas el tiempo es lo que hace que la vida merezca la pena. Además, creo que el secreto de la vida es crecer y dar. Impresionante, impresionante. La última pregunta es la que hago todos mis invitados, es ¿cuál es tu definición de grandeza? Yo definiría la grandeza como la gente que se convierte en el superhéroe que está destinado a ser. Yo lo llamo el superhéroe tú. Un superhéroe tiene dos cosas. Ha desarrollado y descubierto sus propios puntos fuertes y todos tienen un poder único, un talento único, un don único que nadie más tiene. Pero no solo tienen un superpoder, utilizan su poder para algún tipo de propósito. Lo utilizan para poder salvar al mundo, para poder añadir valor a su comunidad. Así que, yo diría, sé ese superhéroe, sé ese superhéroe que eres. Muy bien, así que el viaje de las mil millas se compone de pasos sencillos, pero la clave es recompensar los pasos más difíciles, no los más fáciles y no los que consiguen lo que quieres. No te premias por ponerte los zapatos y dar un paso fuera.